Es un placer que usted decide informarse con nosotros. Les presentamos los titulares más relevantes de América Latina y el mundo a esta hora. Empresas petroleras de Estados Unidos y Europa reiniciarán operaciones en Venezuela. El gobierno de Venezuela informó que las empresas petroleras estadounidenses y europeas reactivarán sus operaciones en la nación bolivariana, luego que Estados Unidos moderará el paquete de sanciones ilegales que ha impuesto a Caracas por casi una década. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el gobierno venezolano ha verificado y confirmado la autorización de la Casa Blanca para que las compañías extranjeras negocien y reinicien sus labores en el país suramericano. Por otro lado, la vicemandataria subrayó el importante paso que ha dado Venezuela en su recuperación económica, aún en medio de las sanciones ilegítimas y el bloqueo inhumano perpetrado por Washington. Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo. Días atrás, la administración Biden también dispuso nuevas medidas hacia Cuba relacionadas con el restablecimiento de los vuelos comerciales, la inversión privada y los servicios consulares. Sin embargo, según comunicó el gobierno cubano, esas políticas de flexibilización no modifican el bloqueo económico impuesto que ha violentado los derechos de los cubanos por décadas. México califica de genocida el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó un nuevo llamado al gobierno de los Estados Unidos, instándolo a acabar con la política de bloqueo contra Cuba y reiteró su apoyo a la isla, que ha registrado por más de seis décadas una política de agravios. Una política de bloqueo, porque se perjudica a mucha gente. Imagínense que no se puedan comprar alimentos. ¿Por qué ese aislamiento? Es una política genocida. El mandatario mexicano también aseguró que las recientes acciones, anunciadas por la administración Biden, es un avance, pero no significan el levantamiento del bloqueo. Nicaragua y la FAO firman importante acuerdo de cooperación. Marco de programación País 2022-2026 es el nombre que recibe el nuevo acuerdo de cooperación entre el gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, con una financiación de 67.3 millones de dólares. Reafirmamos la confianza mutua de nuestro pueblo y gobierno con la FAO. Con la firma del nuevo marco de programación País, ratificamos nuestras políticas de continuar luchando contra la pobreza y los objetivos de desarrollo sostenible como una política de Estado prioritaria implementada por nuestro buen gobierno. La FAO y Nicaragua apuntan a tres ejes de cooperación, medio ambiente, sector productivo y seguridad alimentaria. El país centroamericano ha destacado por sus excelentes resultados en materia de mayor producción, mayor productividad, más inclusión social y reducción de brechas. Para mayor ampliación de estas y otras noticias, visita nuestro sitio web www.jpmas.com.ni y en todas nuestras redes sociales.